Sí, mucha naturaleza. Fernando, para acá las montañas, ¿no? Porque unas montañas, son montañas diferentes, ¿no, Fernando? Sí, son... Bueno, en realidad son parte del mismo cordón montañoso. Si bien por ahí varía sus colores debido a la presencia de diferentes minerales, pertenecen a un mismo cordón montañoso, llamado la cordillera oriental. Ok, Fernando, ¿y la? ¿Qué es la mesa, Fernando? ¿Qué? ¿La? ¿Fernando? Sí. Sí, ok. Después vamos a... ¿Qué es el nombre? Fernando. Fernando, estamos acá con Fernando, en este lugar bonito. Fernando, ¿cómo se llama acá? Esto se llama la quebrada del toro. ¿Las son montañas coloridas, Fernando? Sí, así es. Fernando es... Sí, las montañas... Exacto. Sí, 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 bueno. Bueno, entonces, Fernando, ¿la son montañas colores? Sí, bueno, todos estos colores son producto de las diferentes oxidaciones de diferentes minerales. Millones de años de oxidación le dan estos colores. Sí. ¿Lá hay una casa? Sí, sí, son... Son pequeñas casas de agricultores y granjeros que habitan en el lugar. Muy, muy bello, ¿verdad? Fernando, entonces, son varias cores, ¿verdad, Fernando? Así es. ¿Son cores? Son estratos. Son estratos. Estratos de diferentes colores. Muy lindo este lugar, ¿verdad? Sí, mucha naturaleza. Fernando, para acá las montañas, ¿verdad? Sí, sí, pertenece a un mismo cordón montañoso, llamado la cordillera oriental. Ok, Fernando. Aquí es la mesa, Fernando. ¿Qué? Lá. Lá, Lá, Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!